Uy amigos, la verdad es que están poniendo muchísimas paredes y me siento un poco trarambólico Y el jugador con el que voy a hacer pvp, les digo que es una promesa de Free Fire Región Norte Y pues bueno, no los enrollo más, aquí abajo en la descripción está el canal del narrador y de pues con la persona que hice pvp Y los quiero muchísimo y comencemos con el vídeo Bueno hermanitos, el día de hoy nos encontramos en un pvp rico lino en el cual Isaac va a jugar contra Alejo Bueno, tiene de nombre Aleja, a lo mejor es Trapito, no sé la verdad las cosas como son El todo es que Alejo pues es colombiano y pues vamos a ver qué tal se para contra el Isaac No he visto nada en plan cómo juega él y mucho menos Isaac me ha dicho de que pues es un jugador que se para fuerte Así que hay que ver qué tal juega, ¿no? Así que a la slow, a ver Alejo, ¿qué puedes hacer contra el Isaac? Pártame toda la cabeza, no amigo, ¿dónde te sentaste? Isaac le acaba de pegar un tiro, pero eso es que dices que te cagas Alejo, loco Está la verdad bastante tocado, están las chips Vamos a ver qué puede hacer en esa situación Pero recuerden que un solo tiro a la cabeza puede morir Así como el tiro que le acaba de clavar Isaac en toda la mocha Bueno hermanitos, vamos con la segunda ronda de momento Una primera ronda muy normalita Pero bueno, fue con un headshot bastante potente de parte de Isaac Una ronda para la casa de Isaac Vamos a ver qué puede hacer Alejandro A ver si se para fuerte Igual recuerden que la partida hasta apenas comienza Así que pues nada, está bien quitado por así decirlo Le acaban de pegar un todo rojo pero bien ricolino Alejandro la verdad está en la shit Uy bro, le acaban de reventar la cabeza de una manera Pero esas que dices que te cagas Literalmente le dejaron la cabeza hacia atrás Ok, comienza la tercera partida Y pues vamos al rush, ¿no? A ver qué pasa en esta partida Cualquier cosa puede pasar Igual una partida se puede llegar a remontar Inclusive en ronda 6 así vaya 6-0 Puede que se acquee un pinche maestro Y le termine pegando un 7-6 Eso nunca se sabe, suelen pasar cosas así Así que pues bueno Los dos ponen pared muy bien La verdad me gusta mucho el estilo de pared que pone Alejandro Porque pone como dos en estilo como de Y Y eso está potente Las cosas como son Me gusta esa pared ya que se cubre de dos lados Vamos a ver ahora a Isaac Qué puede hacer Isaac contra Alejandro De momento Uy amigo Un tiro un tanto normalito Pero bastante potente en toda la cara Gigi bro Bueno hermanitos nos encontramos en la cuarta ronda De momento Isaac llega un 3-0 Alejito Vamos a ver qué puede hacer Alejo Puede llegar a remontar la partida O va a terminar muriendo 7-0 Uy amigo La acaban de reventar Ok Comienza lo que viene a ser la quinta ronda De momento Bueno Las cosas hay que decirlas por su nombre Isaac va humillando un poquito A lo que viene a ser Alejo Vamos a ver si Alejo Me dijo pues que estaba un poco nervioso A ver si se Se controla un poquito más Hay que entenderlo Que igual A lo mejor pues está grabando Con un youtuber Que pues A él le agrada Y lo pone nervioso Para decirlo Cualquiera Lo estaría en su lugar Así que pues Te deseo lo mejor Que te relajes Y a ver si le puedes volar La tapita de los sesos A lo que viene a ser El parcerito de Isaac ¿No? Isaac de momento Está full de vida Está full de vida Los dos lo están intentando A ver Se encuentran Pero no se alcanzan a disparar La verdad es que Están poniendo muchísimas paredes Y me siento un poco Trarambólico Y le acaba de pegar Bro O sea Literalmente Sin palabras Con este enfermo Es un enfermo Ya es hora De que remonte Y haga las 7 rondas Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Si es verdad O si Isaac Se lo termina Dejando 7-0 Y por cierto Si has llegado Hasta este punto Del video No entiendo Por qué carajos No te has suscrito Coño Que ya estamos Que llegamos A los 2 millones De suscriptores Suscríbete 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 Si te está gustando El pepe Suscríbete Let's go Ok Isaac pone paredes El otro men Le acaba de picotear Pero la kill Va a ser para Isaac Que yo creo Que se va a terminar Llevando el 7-0 Para la casita Bueno paraceros Estamos en la última ronda Isaac vs Alejito La verdad Alejito Pues está Algo nervioso Vamos a ver Que puede hacer Recuerden que igual Es un pepe Totalmente amistoso Aquí no es para decir Quien es el Puto amo Por así decirlo Ni mucho menos No Esto es algo Total Family friendly Por así decirlo Nada tóxico Mucho menos Ok A los 1 Igual recuerden Que la partida No está terminada Y una partida Se puede llegar A remontar Desde 6-0 Les puede llegar A hacer las 7 rondas Que por cierto Le acabo de pegar Un tiraco Que le reventó Todo el casco Isaac Así que por eso Les digo O sea Las partidas Se pueden llegar A remontar Desde 6-0 Hasta lo último Esto no está terminado Hasta que termina Mira el tiro Que le acaba De pegar Alejo Alejo No es que sea Un mal jugador Sino que Isaac es mejor De hecho Alejo juega Muy duite Pone paredes Bastante bien Bastante buenas Y Nada Uy amigo GG bro Le acaba de reventar Toda la cabecinha Y pues La partida Quedó En 7-1 Enhorabuena Isaac Instituaciones Rack Bueno parceros Estamos en la Segunda partida La primera Se la llevó Isaac Para la casa Vamos a ver Que puede hacer Alejo A lo mejor Puede que le gane Recuerden Que es el mejor De 3 Si no estoy mal Me dio Isaac El mejor de 3 Así que Vamos a ver Que pasa En esta Suculenta partida Porque en el anterior Las cosas Como son Isaac Le pegó Una reventada O sea Le dejó La cabeza Hundida Hacia atrás ¿No loco? Bueno parceritos Comienza la Quinta ronda Alejandro Parece que Está prometiendo Y está cumpliendo Porque las cosas No solamente Es decirlo Sino que también Hay que hacerlo Dijo que lo iba a dejar 7-1 Y de momento Va cumpliendo No va 3-1 Así que Vamos a ver Si puede mantener Su palabra A no ser que Isaac Le termine volando La cabeza A lo mejor Puede ser ¿Quién sabe? Vale Se acaban de picotear Ambos Están picoteando Ambos Se picotean Poco a poco Pechiza bien Ricolina Pero no importa Recuerden que Aún así Kill es kill No importa Si lo matas De pecho O de cabeza Ok Isaac le reventó Toda la cabeza En Bueno En 9-1 Pero obviamente O sea Si lo revientas En la cabeza Pues tiene más mérito Que lo revientes En pecho Ok Ok Uy amigo Isaac le acaba de Reventar Toda la cabeza Loco Que crack Bro Pero weón Tengan cuidado Que Alejandro Dijo que lo iba a dejar 7-5 ¿No? Así que todavía No se sabe nada Bro Bueno parceros Vamos con la séptima ronda De momento Vemos a Isaac Con un poquito de FK Ya se vienen al Rush Creo que es la séptima Y última ronda Si no soy mal Creo que es la última ¿O no? No, no, no Tiene que llegar alguien A 7 rondas Uy amigo Alto tiraco Que le acaba de pegar Con la deser Ojo que Isaac saca Su deser Y cuando se pone la deser Se pone a reventar Cabezas No hay quien Lo detenga Loco Con esa deser Es que pega durísimo Vamos a espetear Alejandro A ver como está tocado Y le acaban de reventar Toda la cabeza Amigo Recuerden que igual La ley de Doni Dios Sigue activa En esta partida De PvP Sigue activa ¿Por qué? Porque quiero Porque puedo Y porque se me da la gana Dice Alejandro De momento andan Yo que sé a qué Andan jugando Porque andan corriendo Para un lado y para otro Y no se disparan Yo quiero ver acción Yo quiero ver acción De la buena Uy amigo Isaac le acaba de pegar Una pechiza Muy normalita La verdad Pero pues igualmente Las kills Cuentan No cuentan Para ganar las partidas Se están dando Un poquito de amor Se están compartiendo Cosas prohibidas Cosas ilegales Ahí No sé por qué Andan con ventas De cosas ilegales Ok Comienza el PvP Isaac ya puso pared O sea que ya está listo Para PvPar Entonces Alejandro también Vamos a ver Isaac le comienza Dando un tiro De 64 Puede ser la última ronda Para Isaac Como puede que no Si Isaac termina Ganándole a lo que viene A ser Alejandro En esta ronda Pues se llevaría Esta partida Para su casa Y eso daría Un total de 2 a 0 Entonces vamos a ver Qué pasa De momento Tiene un poquito Picoteadito A lo que viene A ser Alejandro Pero recuerden Que Alejo En una partida anterior Estaba muy muy tocado Y le terminó volando Toda la capita De los pesos Pero Isaac se acaba De llevar De llevar La segunda partida Para su casa Porque es un monstruo Una tierra Un gran Un más pronto Felicitaciones GG Bueno chicos Eso fue todo el video Si les gustó Dale like Si quieren que siga Haciendo PvP Así De épicos Competitivos Con narrador Dejen su like De verdad Los quiero muchísimo 20.000 likes Como dije en principio Para seguir haciendo videos Así de este estilo Suscríbanse Porque vamos a punto Estamos a punto Muy cerca De llegar A los 2 millones De suscriptores Aquí abajo En la descripción Está el canal De El Narrador Y con el que dice PvP Que se llama Alejito Alejo Como ustedes lo quieran llamar Y pues bueno chicos Los quiero muchísimo Dejen su like Para seguir haciendo videos De este estilo Como ustedes saben Yo cuando es algo Que tengo que concentrarme La verdad Me paro un poco más duro Y pues bueno Ahora si Los quiero muchísimo Y nos vemos en otro video Adiós 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 Adiós